hola gente como estan? espero que esten muy bien porque yo soy el otroyo chicos es un nuevo video para el canal chicos estamos en terraria bueno mejor dicho en terrala y bien chicos como estan? espero que esten muy bien bueno ya cuando inicio mi presentacion me pregunto como estan y espero que esten muy bien y nada chicos estamos aqui en terraria como dije antes y como veran ya no estoy viviendo en esa casa sino donde estas viviendo si estoy viviendo aqui arriba del todo napa pero que casa? porque no grabaste esto cuando construiste la casa? bueno tengo muchos materiales pero esos materiales los fui consiguiendo así yendo a minas grabando con aaron y eso pues conseguí la mayoría de los materiales u otros materiales por ejemplo esto que seria el a ver o no esto no se cuando matas un slime grande tienes la posibilidad de poderte pues bueno que te toque uno pero bueno en este video no vamos a hablar de eso sino que vamos a hablar de que vamos a tener aldeanos o PSP o algo asi se llaman yo le voy a decir aldeanos bueno lo que vamos a hacer vamos a hacer que aldeanos vengan a mirar nuestra house y como veran chicos tambien tengo esto que bueno es el medidor de profundidad lo encontre no se creo que me lo dropeo una abeja o algo no se que me lo había dropeado este libro que lo encontre cuando me fui ahi a explorar un poco el mapa esto pues es de de nau que bueno no se me lo presto se buggeo desapareció y bueno y ahora cuando me conecte pues lo tengo de vuelta pero bien chicos hoy lo que vamos a hacer vamos a construir una casa para aldeanos para aldeanos aldeanos porque vamos no vamos a construir una sino que vamos a construir pues si bueno vendría a ser una casa pero con muchas habitaciones todas para arriba y donde la vas a hacer pues déjeme chequear mi hacha que es de una de hierro la verdad no es la mejor pero bueno ahí esta chicos bien lo que mas quiero es que bueno que venga un medico o una medica y tambien que venga uno de armas osea un traficante de armas pero bueno para eso ya no se como vendría a ser wow wow mira babosa rosa que esto pues te sirve bastante porque tiene bastante vida si pero what the fuck tiene mucha vida pero bueno es no 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 se cuanto saca de vida va bien sacado de vida osea no saca nada tambien encontre este boomerang en una mina pues de hielo y esta bastante pero bastante bien esto es la mas fuerte que hemos visto osea aaron tiene una pues la de madera y tambien yo le regale una que encontre magica pero esa magica bueno tenia mucho retroceso pero no tenia tanto ataque que yo quiero el ataque daño daño cuerpo a cuerpo que este tiene 19 el de el de aaron no se cuanto tenia pero tenia muchisimo menos osea unos 13 o algo asi por eso decidí quedarme con esta y darle aaron y darle aaron la otra que es mas pues es magica no? pero bueno tambien les quiero comentar que pues estaba asi aburrido no se que me metia a terraria y me puse a explorar el mapa no? me fui con aaron también jugando con aaron me fui ahora les voy a mostrar m pues me recorrí todo esto con aaron en fin todo esto hasta llegar hasta el lugar oscuro que vendria a ser este que bueno a ver si pertene un segundo ta 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 vendria a ser este el lugar oscuro despues aqui esta el lugar donde hay un boss el boss esqueleto que justo viní de dia y no se rompí la puerta descuidado baje hasta ahi abajo y me cayo una cabeza de esqueleto tambien eeeh hice aparecer el boss pero bueno me mato de un golpe bueno la verdad el mapa esta bastante bien tambien fui para el lado de la izquierda para donde encontramos el primer desierto que es por alla fuimos y bueno y ahi encontre pues un un bioma como bosque o fauna o no se no se, no mas en caso pero encontramos un lugar que bueno había pitas había de todo, había también, o era como una jungla más o menos, si era como una jungla porque había... ...misión, what the fuck, porque había, bien, como ven, rompí la puerta y ahí la tengo, tu yendo, también tengo los libros de ahí, pero bueno, fue descuidado, también tengo pociones y eso, pero bueno, este va a ser el terreno donde vamos a construir la futura super mega casa de aldeanos, así que déjenme un cacho. Bueno, vamos a construir así para arriba y nada, ya yo voy a adelantar el video, así que nada, la casa va a ser muy alta o tal vez no la adelante porque esté comentando algo importante, tal vez la casa, bueno, tal vez no, la casa va a ser alta, así que yo creo que aquí ya, ya, ok, ya, ya estaría bien ahí, luego, bueno, si queremos podemos ampliarla mucho más, pero lo que nos interesa ahora es... Es, eh, ahí, yo creo que ahí, wow, bien, eh, oh no, mira, lo vamos a hacer hasta acá, así que bien, eh, también les quiero avisar sobre el sorteo de la cuenta premium, que bueno, eso ya tiene bastante tiempo porque era de navidad el sorteo, así que bien. El sorteo de la cuenta premium la voy a sortear en una semana, más o menos, sí, yo pienso que la voy a sortear en una semana, más o menos, porque bueno, a ver. No la voy a sortear en el indirecto, ya digo que no la voy a sortear en el indirecto, no quiero que pase lo que pasó anteriormente, que bueno, se descontroló todo el directo, se fue toda la puta y bueno, ya, ya sabe. Pero bueno, a ver, eh, esto, la madera te la quedas tú, bueno, te la quedas tú. Y justo se está haciendo de noche, así que, todo nice, bien. Bien, también tengo flechas de bufones, bufones, qué manco que estoy, yo sé que tengo ocho flechas, o sea, con una estrella, con una estrella, bueno, una estrella común que cae entre el cielo, pues, eh, puedes hacer veinte flechas o algo así, no sé cuánto, o sea, puedes hacer bastantes, así que bien. Bien, esto vendría a ser así, perfecto, perfecto, bien. Ahora, eh, voy a hacer el piso con, porque no sé cuál, creo que es esta la madera que, que está en, en la nieve, porque la otra madera es la que yo digo que está en la, que está en, que está en el bosque, no, que es súper difícil de conseguir porque tienes que ir hasta allá, y tres, estas una eternidad para, eh, talar el pinche árbol, que bueno, la verdad, ustedes pueden hacer armaduras bastante buenas, o sea, de madera, pero, están, están, bastante lindas, así que nada, vamos a seguir construyendo aquí, destruyendo, perdón, así que, bien. También les quiero decir que, madre, aléjate de mi construcción. También les quiero decir que pronto voy a subir ya las, eh, otro episodio más de Leciendo porno Gentai. A mucha gente le gustó, porque bueno, creo que ya hay 11 likes o algo así, pero bueno, hay 5 dislikes, la verdad, no sé si son haters o la verdad son gente que, bueno, entró al video con todas las intenciones buenas de ver pornografía Gentai. Y se dieron cuenta de que, bueno, era un video solo para dar guisas y todo el pedo, y bueno, y la verdad se decepcionaron y dijeron, nah, le disliked por no mostrar, clickbait. No, bien, eh, bueno, yo supongo que es eso, sí, que la gente vino a ver que si era porno de verdad, y no, en realidad no era porno, y bueno, se disolucionaron, desilusionaron o algo así, mucho, y le dieron dislike. Pero bueno, son 5 personitas, eh, tampoco es la muerte, así que, bien, me voy a llevar paritas. Y no sé para qué subí acá arriba, porque bueno, tengo que bajar y tengo que ir más aquí abajo. Uh, qué golpe. Es decir que, después de que vean este video, voy a subir otro que va a ser de, no sé de qué va a ser, pero, la verdad no sé qué va a ser. Pero, hoy, eh, tengo pensado hacer un directo a la noche de Relity, que es un juego de terror, que la verdad, lo estoy pensando mucho, porque la verdad ese juego lo jugué, un 10, qué, 10 segundos, nada, y entré y estaba todo hermoso, hasta que no sé qué toqué, y me mandó un lugar todo oscuro, re creepypasta, y me dio mucho miedo. El juego no tiene, la verdad, muchos gráficos, pero está, ya, me dio miedo solo, solo con ver que estaba todo oscuro, era una cinemática bastante rara, porque estabas ahí con tu linternita y todo el pedo, como, como, bueno, casi todos los juegos de terror, estás con una linterna, tipo Slenderman. Eh, también les quiero decir que, no sé si justo cuando yo estaba jugando sin grabar, empezaron a venir un montonazo de monstruos, o sea, es que era fatal la de monstruos que había, o sea, había monstruos de, de todo tipo, había zombies, hasta incluso de sangre, o sea, zombies de sangre, también había un tipo de, bueno, no sé, algo, algo raro, que también era de sangre, que tenía un montonazo de hijos a su alrededor, o sea. ¿Qué pasa si vienes? Sammy Boomerang. Muéranse. Muéranse. What the fuck? Pero nada, bien, chicos, como hoy no morí y hay un poco de laxí, porque mira. Bien, hay que matar a los zombies Porque estos son más poderosos que los normales Porque, bueno, tendrán un tipo de armadura Que vendría a ser, pues, eso El codo contra nieve No sé qué vendría a ser, pero la verdad sacan muchísima vida Pero bueno, ya no necesitamos más madera Así que creo, a ver No, no necesitamos más maderita Bien, vamos a volver a la casa Y vamos a poder terminar de construir el suelo O sea, el suelo principal Esta casa la explote yo O sea, puse una dinamita y, o sea Una bomba y pues explotó todo Bueno, esta es la casa de Aaron Se llama Aaron Pero como que me da pereza decir la T Y por eso le digo Aaron Yo le pregunté y dijo que sí Así que, bueno, nada Vamos a esta, bueno, es la casa de Nao Que, bueno, la verdad no ha podido entrar a grabar Porque no sé No, le tenía un paso en el Hamachi Y después ahora, bueno, sé Tiene un fallo Con, eh, porque su mouse Y su teclado son inalámbricos Y bueno, no puede usar su ubicadora Por eso Al ser inalámbricos Pues no, no los puede usar Vamos a construir Porque esto se va a descontrolar Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco 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 Bien, como ven Hay que iluminar Pero muchísimo Porque, bueno, la verdad Queremos que sea una Ya tranquila, ¿no? Ahora sí Se viene lo bueno Que bueno Que bueno Tener lo bueno Así que, bueno Vamos a tapar por acá Y que su madre Pase, paso Lo quemé, lo quemé Muy bien Vamos a tapar Y que su madre Pase Como ven Ahora yo puedo saltar Con el doble salto Con la cosa Eso Por favor No pase más Bien 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 Uno, uno más Bien No sé cómo lo maté Pero bueno Chicos, ahí está Eh, vamos a hacer Esta mesa Eh, rich Monarchy Warbench Y esta es una Warbench La verdad no sé Cuál es la diferencia Pero vamos Vamos a poner esta Es lo mismo Así que bien Como era Es exagerado La de zombies Que hay O sea Hay un montonazo De zombies Así que bien Vamos a hacer Plataformas De 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 madera Están huyendo Porque Está apareciendo Que están huyendo Esto pues Eh, no va a ser Ninguna sal O sea Ahí Acá, acá, acá Acá Acá, acá 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 Justo Por aquí Al medio Y ahora Tenemos que poner Esto por aquí Por aquí Por aquí Y nada Chicos Esto es Es súper fácil Eh Vamos a poner Uno por acá Y uno por acá Y esto Y esto Las plataformas Ponemos Una aquí Otra aquí Otra aquí Y bien Nosotros pasamos aquí Pasamos Saltamos Y aquí tenemos Una habitación Tenemos dos habitaciones Perdón A ver un segundo Porque esto No está quedando simétrico Y Vegetta se va a enojar Así que bien Vamos a poner Vamos a poner una por aquí Faltaría poner Más por aquí Más por aquí Así que bien Vamos a tratar de acomodarlo Así que bien Yo creo que más o menos Esto ahí estaría bien simétrico Así que bien Aquí Esto Ahora me acabo de dar cuenta Que bueno Serían dos habitaciones En una Así que Vamos a poder invitar Muchísima gente Aparte del espacio Tenemos espacio Así que No se pueden ir quejando Bueno Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Todo igual O sea Tiene que ser esto Rompemos aquí Aquí Y aquí Y esto ponemos aquí 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 Y bueno Nosotros bajamos así Y podemos A ver Esto está en la segunda Supongo que ahí No Y bueno Ahí irán puertas Etcétera Y bueno Aquí arriba Irán más La verdad Esto pues Va a tardar un poco Pero bueno Que más da O sea Es necesario para la software V20 Aquí Vamos a poner Construir Creo que Hasta incluso Me va a faltar madera Pero bueno O sea Es que Está quedando genial O sea Me está gustando Como está quedando Porque queda Un toque bastante lindo Pero bueno Vamos a tener que buscar Mucho más madera Porque No creo que me alcance Porque No sé si Pues estas cosas Pues las voy a tener que hacer De Segundo Bien Ya está Bien Como vean Esto vamos a tratar De Iluminate Iluminati Vamos a tratar De iluminarnos Un poco más A ver Vamos a poner Antorcha por aquí Por aquí Bajamos aquí Y ponemos una aquí Bien Pues esto es todo así Seguido Ahora Voy a poner una puerta Voy a poner dos puertas A ver si me dejo Poner dos puertas Pero de las puertas Lindas que vendría a ser Esta Esta No esta no La otra Esta Eh Me alcanza Ahora si Me alcanza Bien Que mucho 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 Bicho Feo No me dejo Poner Bien 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 La puse Pero bueno Entró uno Pero me da igual Porque es uno Y lo puedo matar Pero Que entren Todos esos bichos O sea es mucho más difícil Si están en mi No se que Le gusta el perfuro ¿De dónde saliste? Por tu fuerza Bien Está ahí Ya está bien Ya tenemos puertas Así que podemos estar más tranquilo Eh Ya le falta poco Para que se haga de día Así que Vamos a ver Si podemos hacer Lo que pasa es que Esta madera es muy gustosa O sea Es difícil de conseguir Me gasté toda la madera buena Pero bueno Eh Madragona Pues nada Me refiero a esta de madera Aquí Bien Perfecto Esta pues Está bastante linda La puerta Así que bien Esto Es Chévere Espero que les guste No Bien Estaba viendo La consola Que se está guardando El mundo Porque se guarda Cada tiempo Así que bien Eh Déjeme chequear Aquí Tengo unas antorchas Y que perfecto Vamos a poner antorchas Y bien chicos Ya he descubierto La forma de pues Eh Tener pues Eh cuerda Porque Vine a Rob Estas las encuentras Son Eh No me sale El nombre Pero tal vez Estén viendo Una imagen ahora mismo Son Lo que vendría siendo Eh No lo sé Déjenme un segundo Porque Tenemos que hacerlo Totalmente simétrico Aunque obviamente No va a quedar Totalmente simétrico Lo que si me va a costar Un montonazo Va a ser Poner Eh Las malditas Eh Weas Estas Que Llamadas Eh Pues paredes Esto lo ponemos Ahí Ups Ok no Esto está mal Esto Ahí está bien Perfecto Vamos a bajar 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 Y vamos a ver Eh Si podemos craftear Más Más de estas cosas Eh Las hice de estas Supongo que son De estas de madera Así que vamos a ver Si son estas de madera Supongo Si bien Esto está quedando Fatal chicos O sea Es Fatal Pero me refiero a fatal De lo bueno Está quedando O sea Es gigante Esto O sea Whatafuck Creo que me pasé De altura O sea Lo hice muy Muy grande Pero bueno O sea Vamos a Para que vengan Venga todo el mundo O sea Que esta casa No la tiene Pero ni Obama Pero bueno chicos A ver Esto Vamos a tener que romper Aquí 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 Ya estamos llegando Al final Lo que si Me va a costar Es poner Como se llaman Estas Las 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 paredes Ya que les digo Porque no No me va a alcanzar O sea Creo que no Lo voy a poder hacer En este episodio Seguramente para el otro Ya lo estén viendo Todo construido O sea Me refiero a que Ya van a ver Al menos de una Dos o tres habitaciones Me va a dejar poner Pues Las Las paredes De ahí Me estoy quedando Justo sin madera Pero bueno Pero bueno Que se va a hacer Ya termino Estoy justo Me estoy justo de madera Así que Vamos a construir Por aquí Por aquí Bueno Esto que más da Vamos a hacerlo así Nomás Que dos habitaciones Ni dos habitaciones Esto va así Y ya está Y bien chicos Ya terminamos La verdad Estas habitaciones Pues quedaron Un poco más cuadradas Pero bueno Esta va a ser No sé Que va a ser Esta parte Pero Esto vendría A romperse Así Y así Y este Pues está Uno sobrado Pero bueno A ver Ahora lo único Que falta Es esto Por aquí No Esto Así Tenemos que acomodar Esto Mucho Así que Como eran Esto es Una Fucking Locura Chicos O sea Es gigante Y bueno Aquí estamos Recomperando Un poco de madera Porque bueno La necesitamos Para Supongo que Las paredes Van a ser De piedra Porque bueno Prefiero usar La piedra Que usar Madera Porque bueno Esto es enorme Ya les digo Y aparte De la madera Está muy escasa Y me tengo que ir Muy lejos A buscarla Por eso No quiero irme Tan lejos Así que nada Chicos Supongo que Creo que La casa Ya está Terminada Entre comillas O sea Está Genial O sea Está muy Pero muy larga Como la mía Eh nada A ver Esto está genial O sea Miren La locura Que es esto O sea Es que Si lo hubiera hecho Estaba arriba De mi casa O sea Hubiese sido Genial O sea Hubiese sido Super grande Pero bueno Yo creo que Lo voy a dejar Hasta aquí Antes de terminar Voy a poner una cuerda O sea Voy a ir subiendo Con cuerda Que creo que Tengo cuerda Por aquí Seguramente En el próximo episodio Ya cuando vean Pues la casa Pues ya va a estar Completamente Terminado O sea Lo único Que voy a hacer En el siguiente episodio Van a ser Dos cosas Y espero que Me salgan bien Una ¿Qué tof? Tengo un montón De madera O sea What tof? Pues nada Vamos a seguir Construyendo Nada A ver Vamos a hacer Es que tengo Mucha manera Si voy a usarla Para hacer Cosas Cosas Estas Voy a hacer Un montón Aso Voy a hacer Hasta que me quede Como cien de madera O sea Ya pues yo creo Que con esto Ya me vale Bastante Tengo 600 Tengo montonazo Chicos Pero bueno La madre Es fácil De conseguir Porque la verdad Fuimos consiguiendo El camino Pero no No sabía Que tenía 200 Más Lo que quiero Hacer Esto Es por Poner Por aquí Vamos a ver Si podemos Llegar Bien Bien Yo creo Que vamos Con 600 Yo creo Que haremos Al menos La mitad Supongo Que con 600 Haremos La mitad Ya que les digo Que esto Es pues Bastante Difícil De hacer Así que Bien Yo creo Que con esto Ya me van a quedar Muy poco No me van a quedar Mucho Que bien Tal vez Si lo puedo Construir Con esto Me vaya quedando Como más bien Porque es como Que te ayuda Construir esto Para que no Se te vayan Con esto Puedes construir Donde tú Donde tú Pues para si Los hace viendo Y que no se te Comeran O sea Yo solo doy click Y esto Se está moviendo Solo Y está construyendo Solo Y está fenomenal Chicos La verdad No sabía Que podía hacer Esto tan Tan fácil Pero bueno Ahí arriba Ahí Pásate por ahí Está genial Esto chicos O sea Miren Ya construimos Nada O sea Yo creo Que esto Va a ser Mucho más sencillo De lo que yo creí Así que bien Vamos por aquí Por aquí Papam 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 Y bueno Ya se están yendo Por ahí Arriba Pero bueno Vamos a ver Vamos a pasar Por aquí Vamos a empezar A construir Pam, 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 Pam Pam, Pam Pam, 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 Pam Pero bien Chicos Yo esto Lo voy a poner En cámara rápida Para si ustedes No se tienen Que comer Todo esto Así que nada Ya en nada Volvemos Le pongo En cámara rápida Y na del futuro edítalo con cámara rápida 2 4 3 4 5 6 6 7 8 9 10 9 Bien chicos, aquí estamos, juguetes ya volvimos y miren, o sea, me construí casi toda una casa de boibos que me da, o sea, vamos a hacer lo que lo estoy haciendo en cuanto, o sea, en menos de 20 minutos, o sea, porque, o sea, si no estoy usando esto de ayuda, esto que va a pesar de cuando el interés para activar, o sea, no creo que lo pueda hacer tan rápido, así que me vamos a seguir comentando de algo, que también quiero decir que, bueno, después de este video van a ver lo que salí y que van a ver, así que también quiero empezar a subir para la línea, viste, ese juego está bastante lindo, también quiero empezar a hacer otro juego, ¿cómo se hace más? ¿cómo se hace más? No, 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 no para nada, no, 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 no. Pero nada, chicos, a ver, yo creo que más o menos hasta aquí voy a dejar el video porque bueno, en el siguiente episodio vamos a lo único que vamos a tener que hacer es pues poner las decoraciones que vendríanse pues algún candelabro y es en cada habitación o tal vez solo las de arriba en las candelabros en la que más me guste ponerla pues no tengo mucho pero puedo captiar así que pues en la que yo quiera y todo eso pues voy a poner en candelabros que vendría a ser como la suite vendría a ser un tipo así como para los vips y también quiero poner un cartelito que pues esta es my house y que nadie se acerque así que vamos a poner una mesa aquí pues porque si no es bastante molesto ir bajando y subiendo así que bien, no, muy paciente así que bien, esto ya está aquí pues terminado o sea, nada, no le falta nada en 3 2 1, termine bien como nada chicos, la casa está completamente está está completamente terminada chicos la casa quedó que les puedo decir, quedó genial chicos también mañana pues voy a decorar un poco aquí abajo también quiero poner candelabros y todo el pedo esto vamos a tirarlo a la basura que no nos interesa y bien, también quiero hacer algo algo bastante épico que va a ser pelear contra el boss no lo voy a hacer solo eso pero quiero estar con alguien no sé si va a ser con Aaron tal vez con Aaron y Demon tal vez todos juntos podremos estar eso estaría genial que estaríamos todos juntos porque bueno, eso pues sería mucho más fácil que estemos todos juntos esto madera por aquí pues nada, no puedo luego lo voy a acomodar así que nada vamos a acomodar aquí así que nada chicos yo me despido aquí con el video tremendo de hoy chicos la construcción quedó genial o sea esto es genial creo que es la mayor construcción que he hecho en toda fama fucking life en Terraria o sea es grandísima o sea no voy a hacer el pinche chiste de como mi pene así que no es grandísima como mi pene nada, a ver es muy grande chicos y la verdad estoy orgulloso de esta fucking construcción al menos por ahora estoy muy orgulloso pero mañana o sea no sé cuando grabe el segundo episodio voy a estar mucho más orgulloso por el simple hecho de que va a estar completamente determinada y va a estar inaugurada pero estarían diciendo algunos Napa no ibas a hacer carteles pues sí ya los hago que iba que quería hacer carteles no dije que iba a hacer carteles porque no quería que nadie se me acercara y se ponga a vivir en esta casa es propiedad de los aldeanos y de Napa así que que nadie que no sea un aldeano puede venir a vivir a esta fucking house vamos a poner un cartel en todo acá y que diga casota de de Napota no acercarse estoy escribiendo mal sé pero bueno no acercarse porque es solo de aldeanos si te acercas mueres así que nada bien esto está así si te acercas mueres le das autoclip casota de Napota no acercarse porque es solo de aldeanos si te acercas mueres así que nada hasta aquí voy a dejar el video de hoy lloviendo como empezamos lloviendo creo que empezamos lloviendo no lo sé no creo que no pero bueno esta casa no sé si destruirla o qué pero está bastante bonita pero esta la iba a dejar como una casa de aldeanos pero al final no pero bueno chicos ya como dije hasta aquí es el video de hoy la verdad hicimos muchísimas cosas con nuestra fucking house así que nada yo me despido aquí nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado dejen su hermoso like y nos vemos hasta la próxima adiós